hola amigos bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie me encuentro en matagalpa nicaragua y hoy vine a este taller porque me dijeron que hay un matagalpino que hizo una moto con sus propias manos pero no es cualquier moto es una moto que ustedes se van a impresionar como yo me impresioné al llegar ahorita a este lugar pero como se llama la moto se llama la cegua para los que no conocen un poquito de la cultura nicaragüense la cegua se dice que es como un ser diabólico que sale por las noches vestido de mujer con ropa larga y que asusta esa es la famosa cegua en nicaragua bueno la moto que vamos a conocer hoy se llama la cegua acompáñenme en este vídeo amigos me encuentro con marlon marlon mucho gusto no sabe lo emocionada que yo me siento de venir acá y conocer una historia tan bonita como la que nos va a contar en este momento don marlon usted hizo esta moto para empezar si este proyecto nosotros pues en el caso mío que me gusta andar rodando pues con biker este yo me metí a una página brasileña donde ellos fabrican sus motos en brasil entonces yo mire todas las cosas que ellos hacen pues me propuse hace dos años pues hacerla una propia que no existe en nicaragua prácticamente no le he visto mucho ni en centroamérica pues en lo que se respecta a a triciclos hechos artesanales como el que tengo yo entonces a mí me interesó esa idea y tengo un amigo en san ramón san ramón es un municipio de matagalpa que él trabaja en soldadura porque yo mi trabajo de ser llantero reparar llanta pero le dije a él mira lo que usted que tengo este proyecto no sé si quieres que lo hagamos hagámoslo pues me dice él porque él es bastante curioso y parte de las cosas que se han hecho aquí pues él me la ha dado esto ha sido a base de ideas pero la línea central pues la tomamos de brasil donde tomamos una parte de un motor de vehículo con la otra parte de motor de moto de la parte de la moto la carrocería pues unificamos y este fue el resultado que hemos tenido después de dos años de trabajo el motor que tiene esta moto entonces es de moto o de carro ella trae un motor volváen del bocho si cuatro cilindros porque ese ese motor en los bochos trabaja en la parte trasera y es la parte medular de la moto cuando se hacen los triciclos entonces nosotros tenemos parte del bocho en la parte trasera todo esto podemos vamos a observar esto que miramos aquí en la parte trasera del volváen del bocho del escarabajo entonces esta es una base que tomamos y delante tomamos la parte de lo que es la moto hicimos una unificación de los dos veis pues y después pues la 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 eficacia de tomar en cuenta y quisimos hacer algo de nuestra idiosincrasia nicaragüense lo que es la la lo que es aguisote entonces hicimos hacer algo algo que fuera diferente a todo y que sea parte del patrimonio de lo que es nicaragua como es la cegua como son las cosas así que nosotros tenemos así desde parte de la aguisotería de nicaragua entonces le fuimos dando ese ese pequeño toque desde aguisote a ella ok pero si su negocio es cambiar llantas usted es mecánico es que realmente yo si este es mi trabajo este es mi profesión la llanta pero si tengo nociones de mecánica mi amigo el que con el que la realizamos tiene nociones de mecánica es soldador entonces fuimos combinando las experiencias de tantos años de las cosas que hemos pasado pues el resultado lo tenemos aquí cuánto tiempo duraron para hacer esta moto exactamente estamos como cumpliendo un casi los dos años de estarla realizando y todavía nos faltan muchas cositas que hacer en el transcurso del tiempo la gente nos da ideas esas ideas una las tomamos pues otras la pensamos pero hay ideas lindas que nos quedamos pensando con mi amigo y si hagámoslo ok tengo una curiosidad cuánto gasta litro de gasolina gasta por kilómetro exacte 45 por galón como un vehículo 45 kilómetros por galón nosotros aquí manejamos el galón en nicaragua entonces 45 por galón pero es económica entonces económica por decir algo fuimos a este link a una rodada biker el sábado le echamos viene echándole mil córdobas pero he dado bastante puertas aquí y todo y lo que dimos vuelta ya pues si es bastante económico ok que lo llevó a hacer esta moto usted es apasionado por las motos a mí me encantan las motos me metí al mundo biker me encantan las bm me encantan las harley me encanta la honda pero a mí me gusta el níquel y todo pero en lo personal me gustan las cosas raras me gusta salirme de lo convencional y esto pues aquí está el detalle de lo que hago me mostré otra moto en su momento y ahora viste que es súper diferente y desde ahí hemos comenzado a hacer algo algo que llame la atención que sea bonita rústica y que la manejemos en el mundo biker una vez que hicieron esta moto veo que tiene la placa de aquí de nicaragua no fue muy difícil escribir una moto hecha por usted bueno éste no tuvimos él el detalle de de comprar las cosas legales lo que es el carro y lo que es la moto entonces después de eso venimos y unificamos el vehículo lo pasamos por un chequeo policial aquí matagalpa pues me hicieron el chequeo me vieron todo porque le puse todas sus cosas luces todo la hice completa se las demostré manejando la fue la policía como si me la aceptó pero tuvimos que tener unas cartas de varios grupos para llevarlas a tránsito nacional y que la probaran pues porque andamos en esta actividad de biker y esta actividad de bike pues si usted miran son exóticas casi las motos hechas en fábrica y todas son exóticas y esta pues no digamos bueno quisimos hacer un poquito más entonces ellos aprobaron pues porque si pasó por su rigor de policial cuánto dinero aproximadamente gasto para hacer esta moto estamos gastando metiendo todos los gastos casi hoy por los 11 mil dólares si acuérdese que compramos dos vehículos desde ahí el gasto del lugar donde yo lo hago fuera de aquí matagalpa el viaje dos años de viaje dos años de estar comprando que esto por decir el sistema de barra especial en nicaragua no lo han visto ese sistema por lo menos rodar visto los ámbitos de rodar no este solo lo vi en brasil yo me lo copié sólo ese sistema de arriba anda casi dos mil dólares ese sistema y más los detalles se gasta bastante lo que pasa es que no lo hemos hecho de un solo lo hemos hecho gradualmente en términos de dos años pero si se invierte bastante le han ofrecido comprarle esta moto pues no me han ofrecido porque ella todavía estoy en la fase de prueba de fase de prueba el primer viaje largo que hemos hecho en ella es la de este el sábado que pasó en la base más larga ahorita pensamos ir pues a managua granada masaya y pues hasta el momento la gente sólo encantada con ella pues pero ella no ha tenido mucha hasta ahora ha tenido bastante visualizaciones por la persona pues me salió una persona así preguntando que le interesaba pero la realidad es que la hacemos más con el con el sentimiento ok si alguien viene y le dice le doy 10 mil dólares por esta moto la vendería no 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 esta moto fácil fácilmente así hablando 20 ok si le dan 20 y 25 mil dólares por esta moto la vende no voy a decir que no verdad pero claro si sería de pensarla pero le digo algo a mi edad y con las cosas que uno tiene cuando uno ve tranquilo la vida no es sólo de reales sino de darse gusto entonces si la pensaría bastante cuánto mide de largo y de ancho esta moto de largo anda como por los tres meses casi los cuatro y de ancho pues lo normal estándar de un vehículo ha tenido algún accidente en esta moto se ha caído no no está bien fabricada porque nosotros usamos por eso que la policía de nosotros nos da pase porque la parte trasera de ella morar es de un vehículo 8 y un volván lo que es rodaje motor y caja es original entonces su suspensión lógicamente que hecha por gente especial en un vehículo que es manejable entonces su parte trasera es súper estable ok y nos podría hacer como un tour por la moto de cosas que tiene que usted quisiera comentar porque yo yo soy aficionado a las motos y este tipo de moto me encanta pero de mecánica y de cosas diferentes no sé mucho para comenzar esto no olvidamos este timón este timón de cero nos copiamos este timón algo especial alguien que en aeromágenes siempre si ustedes ven en el estilo el estilo bisotero que ya tiene en las manos estas estas calaveras la había agarrado de otra moto que otro amigo nos hizo en su tiempo me las regaló también tenemos esto hay un lugar que se llama no sé si una adentro un amigo pasó vio mi moto y me dijo te voy a regalar unos cachos para que lo ponga esa moto vos vas a ver qué va a ser yo te los mando me los mando en un bus entonces yo agarré inventé pan agarré lo pinté le metí luces le hice su trabajo para obtenerlo ahí y ese es el resultado esta otra parte es de un tanque de aire de un camión pues le digo a mi amigo el que soldamos hombre hagamos algo cortarte una cara fea como salga a ver qué tal nos queda fue el resultado fue ese de un corte así yo entiende nada es técnico algo que se entonces a la vez se mira llamativa y a la vez este este su parte fea que tiene el ser llamativo igual conseguimos estos halógenos dijimos no tenemos el muñeco ahí pongámosle las manos y que él agarre sus halógenos los llandes colgando que el resultado que vemos está este tipo de foco es de barco lo usan en los barcos este pues otro amigo me salió mira tengo unos focos de barco te lo voy a regalar lógicamente eran original del vídeo pero están fundidos yo les cambié les puse luces pero este es de barco original en los barcos lo usan esos pitos me los compré y el sonido que tienen es de barco vamos aquí es de barco el sonido que tienen como los barcos voy a picarla entonces me llamó la atención el sistema que te hablaba de barra es algo algo grande este sistema es pesado ella es rígida y su suspensión se llama de péndulo así algo así porque ella hace su amortiguación hacia adelante es muy buena es mucho mejor para mí que la que la suspensión hidráulica por lo menos para este vehículo verdad para este vehículo es bien suave y es muy buena pues esas son las partes bonitas después nos venimos aquí y le digo a mí a mi brother y vamos a pintar la normal como toda moto fina hombre usemos antigrava que usan en los chasis probemos a ver cómo nos queda porque yo no quiero nada delicado para que la gente la agarre la toque porque yo sé que los vehículos hechos en serie como harry todos esos vehículos son bonitos y la gente y veces que le rayen sale carísimo probamos el antigrava y este fue el resultado del aspecto de ella si miras el clutch este es el clutch este es el clutch esta base de una llave crecen lo hicimos de algo reciclado es una llave crecen ya viste este esto lo hicimos de una llave inglesa se llama creo que ingresen crecen aquí en nicaragua entonces tomamos la decisión de hacerle el clutch con este tipo era la palanca lo tomamos un pedazo de metal de aluminio y un amigo me dice yo te lo voy a hacer ese es el resultado me tocó como un esqueleto nertandar de los tiempos de edad era de los primeros habitantes así no que hubiese las dos parlantes son los que venden en el mercado que ya los recarga y tomamos desarmamos el equipo lo instalamos aquí lo recargamos aquí son cositas que uno se va inventando entonces es una característica de él el sonido que lo inventamos de algo que ahora está de moda y no estamos con estereo ni con equipo no se inventamos ese sonido ahí ya y más portátil más económico y más llevadero porque lo podemos cambiar y todo entonces aquí tenemos la otra parte de estas maleteros son de motos normales para entrega y si decidimos ponerle dos para darle más cuerpo tenemos la parte del tanque de combustible si él puede observar este es el medidor de gasolina entonces habitando en la reserva este es parte este es el medidor de combustible habitando en la reserva como observar entonces aquí nos mide que tanta gasolina andamos otro par de detalles que manejamos decidimos este estas calaveras las mandamos a traer porque aquí puede estallarla pues ya ve la ubicación que tenemos en ella esa calavera de que está hecha es plástico plástico todo es plástico todo es plástico mandado a traer este de plástico esta que estamos viendo esa que estamos viendo un amigo igual de panamá que está en panamá amigo te tengo un regalo te la voy a enviar para el envío y te voy a llevar al te voy a enviar algo pues este resultado entonces todo esto lo hemos hecho de muchas cosas y realidades de la gente cositas tontas y pero de mucho valor para ella decidimos poner una defensa de vehículos que normalmente se usa adelante en los vehículos pues la pusimos en la parte trasera para que proteja al vehículo sus dos escapes no sé si la quieren ver encendida por supuesto una pregunta el freno es como el de un vehículo entonces el freno le pusimos una bomba central como todo vehículo y frena los dos frenos adelante que es de dos discos y las dos llantas traseras si las llantas traseras son llantas de vehículos sí porque el sistema que él trae del volvágen original todo todo ese sistema es original yo no tengo yo no inventé prácticamente inventé el diseño y todo pero esto ya ingeniería del volvágen ya no yo no inventé rodaje donde ver motores original por debajo llevo un cuello original de volvágen entonces eso eso es algo de ingeniería por eso la policía me da pase a mí porque tiene toda la seguridad de un volvágen que esos son los volvágen por son una reliquia como rodaje sí entonces ellos me dan todo el pase bueno vamos a ver la encendida la moto a ver qué rico suena yo la quise hacer para dos personas nada más ok en brasil los hacen hasta para seis personas pero son algo más grande otro tipo de país yo lo quise para dos personas para la moto una persona el pasajero y el manejo normal amigos en la noche vamos a ver la moto andar decidimos hacerle una toma en la noche para que observamos también las luces como se ven de bonitas de momento aquí quedamos con esto y nos vemos en la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Fue una bonita experiencia y amigos espero les haya gustado el video. Si les gustó los invito a suscribirse al canal. Si no lo han hecho denle like, comenten y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.